Hola mi gente, pues vamos a comer, aquí está el platillo, vamos a deleitarnos un rato, que la verdad que estoy cansadísimo por todo lo que hicimos en este día, este día chévere, hoy, ¿en qué estamos? 19 de diciembre del 2009, estuvimos en un evento que para mí y para el Señor, claro que está, fue un éxito porque se salvaron las vidas y se movió el poder de Dios ahí en ese evento, y pues ya mi gente me vino a relajar como les estaba diciendo, y pues aquí está el platillo, no me acuerdo, ¿qué es, brother? Mire, ahí le presentamos a este caballero que nos está aquí. Nos da gusto acompañarnos aquí, esperando que estén pasando una bonita velada, después del día de actividades que tuvo aquí el joven, mucho éxito. Estamos en el restaurante Neburi, y pues les agradecemos mucho la visita, que nos han honrado con su presencia en el día de hoy. Bueno, ya la escucharon mi gente para Angel77 Music aquí en vivo, gracias. Pero el nombre de él. Es que estoy junto a Javier Azcárdena. Ya saben, mi gente, presencia récord. Bueno, pues eso es todo por el momento, y más al ratito en otras cosas. Dios los bendiga.